Pregunta de desarrollo numérico resolver Aquí lo que tenemos es una ecuación con radicales Lo primero que yo haría es colocar las restricciones Suponiendo que estamos resolviendo en el conjunto los números reales Diríamos entonces que x más 1 debe ser mayor o igual que 0 Y 2 menos x, 2 menos x debe ser mayor o igual que 0 ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de un número negativo ya no sería real sino imaginario Entonces hay que restringirlo El más 1 por operación inversa lo pasamos al otro lado Y el x negativo lo paso al otro lado De estos dos resultados que puedo afirmar Puedo afirmar que x es mayor o igual que menos 1 y es menor o igual que 2 Hasta allí ya tenemos una restricción Entonces cualquier resultado que obtengamos Hay que evaluarlo con esta restricción Para que no genere una solución extraña Ahora Aquí tenemos la ecuación Y lo que vamos a hacer Bueno primero lo voy a copiar x más 1 Raíz de 2 menos x igual a 1 Cada uno de los lados lo voy a elevar al cuadrado Y cada uno de estos lados lo elevamos al cuadrado El izquierdo y el lado derecho también ¿Con qué intención? Con la intención de poder quizás eliminar la raíz Entonces haríamos lo siguiente Diríamos El cuadrado del primero O sea se eliminaría la raíz Quedaría x más 1 Más Dos veces Más dos veces El primero Por el segundo Estoy haciendo el binomio suma al cuadrado Ya está Más el cuadrado del segundo Que sería 2x menos 2 menos x Y aquí el cuadrado es 1 Ahora quizás hay la duda De por qué no lo pusiste en valor absoluto Es que en este caso Ya hemos restringido Que lo de adentro Tiene que ser positivo Entonces ya no es necesario El valor absoluto Bien Operamos lo que se puede Por ejemplo El x positivo Con el x negativo Fuera de las raíces Se va a eliminar Se va el x Se va el menos x Ahora 1 más 2 Sabemos que es 3 Ese 3 pasa al otro lado Y resta 1 menos 3 Sería menos 2 El 2 que está del otro lado Multiplicando Pasa dividiendo Y 2 entre 2 es 1 Nos quedaría menos 1 Ahora De un breve vistazo A lo que tenemos allí ¿Qué podemos afirmar? Que simplemente No hay solución Porque el resultado De una raíz cuadrada Va a ser siempre Un número positivo Y dos números positivos Es imposible Que nos dé menos 1 Entonces Decimos Que no hay solución Al menos en el campo De los reales No habría solución X pertenece Al conjunto vacío O sea X está vacío No hay solución En este caso ¿Sí? O podríamos decir Conjunto solución También sería otra manera De decirlo Así Conjunto solución El vacío Muy bien Entonces Esa es la respuesta Básicamente Porque La raíz cuadrada Va a dar positivo Aquí también Es imposible Que nos dé El producto De dos números positivos Nos dé uno negativo Podría volver A elevar al cuadrado Eliminar las raíces Y quizás Operarlo Y quizás Hacer un aspa Una fórmula general Un aspa simple Pero ya desde aquí Vemos que Hay una imposibilidad Que salga algo cierto ¿Sí? Bien Espero que esta pregunta Y su solución Se haya entendido Y nos vemos En una próxima oportunidad Chau chau